... y su escuelta, es decir, River y San Lorenzo. Estos son los últimos antecedentes extraños de por fin de este clásico del fútbol argentino. ¿Por qué extraños? Porque la racha se inició en el clausura del 99. Se medían en el nuevo basómetro San Lorenzo y River. El resultado de aquel partido, 2 a 2. Abría la cuenta Verti para la visita, empataba Bernie Romero, una especialista en eso de gritar ante la banda, Cristian Castillo, de cabeza, le devolvía la ventaja al conjunto que por aquel entonces era dirigido.